y hola cómo están hoy les voy a mostrar cómo hice este lindo macetero con hilo y un cesto de la tienda del dólar tree aparte que esa maceta pues o estás esta planta yo ya la tenía y quería acomodarla entonces yo compré chicas este cesto en el dólar tree es un poquito aguadito trae dos asas pero yo no las voy a estar ocupando realmente pues se las estoy quitando si ustedes se encuentran esto pues ustedes deciden si se la quitan o no pero yo opté por quitárselo porque se me hizo como que pues mejor quitárselo entonces voy a estar limando las orillitas de ahí para que no quede ningún filito de este plástico esto yo lo tenía como bote de basura pero realmente estaba muy muy aguadito y siento que mejor no decidí darle otro uso así cortaban ustedes a ver lo que voy a estar utilizando una vez que ya le quite las manitas voy a utilizar este hilo es hilo de yute chicas inicialmente el hilo que yo iba a utilizar es un hilo que venden en el dólar tree pero me fastidié de buscarla por todas las tiendas y no la encontré entonces decidí utilizar este que miren para que ustedes vean o lo busquen yo compré dos de esos pero solamente ocupe uno y vamos a utilizar nuestra pistola de silicón ese es el pegamento que voy a estar utilizando ustedes pueden utilizar el e600 también que es otro buen pegamento pero a mí se me hizo más fácil con este y voy a iniciar pegando la punta y empezar a hacer una rueda un círculo alrededor de lo que es toda todo este cesto de plástico así que pues me voy a tomar mi tiempo y también otra cosa con este hilo chicas que es un poco a los hilos se le jalan mucho hacia los lados realmente no esté cómo explicarles queda así como de gregado pero lo que yo estoy haciendo después que puse todo esto es con la tijera cortarle esos lados y miren como ven aquí ya terminé la primera parte lo que es la parte de arriba y voy a estar quitando los hilitos que como les digo tienen más tiene bastante pero yo se los estuve cortando bien y si bueno para ustedes no es molesto pues utilicen este hilo y si no pues busquen el como les digo el que está en el dólar trick ahora lo que voy a seguir haciendo chicas es pegar este hilo lo voy a ir bajando hacia abajo de hecho más o menos voy a contar como siete líneas porque quiero dejar la parte del medio que quede de su color natural en blanco para no pintarlo porque también lo puedes borrar todo y en la parte de abajo pues lo puedes pintar pero yo no quise hacer eso solamente voy a estar poniendo lo que es todo este hilo alrededor y solamente voy a estar cortando contando perdón siete líneas y ya de ahí voy a parar y ya les voy a mostrar a ustedes para que vean cómo va quedando esto como verán hasta aquí yo solamente decidí dejarle lo que es el hilo realmente si me gustó muchísimo cómo se ve espero que ahí ustedes puedan verlo y pues ahora chicas lo que voy a hacer es empezar a pegar el hilo por la parte de arriba porque la parte de medio como les había mencionado se la voy a estar dejando libre entonces voy a empezar por la parte de arriba a hacer también de arriba hacia abajo voy a hacer lo que son siete siete líneas también y ahorita les voy a mostrar también cómo va a quedar después de que yo les pegue todo esto así que las dejo aquí con el paso a paso ¡Gracias! 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 y así es el resultado chicas así quedó me encantó muchísimo chicas pueden ustedes forrarlo completamente pero la verdad a mí me encantó así como quedó también le pueden poner alrededor pompones para que se vea pues un poquito más diferente como les digo con la tijera después le corte los hilitos como barbitas que tenía porque era bastante pero ya quedó como a mí pues más que nada como yo quería espero que a ustedes también les haya gustado esta idea y miren aquí puse yo mi planta y se ve hermosísima hermosísima pueden ustedes también chicas tomar esta idea para hacer sus maceteros ahí en su casa espero que les guste a mí me fascinó muchísimo y me encantó compartirles a ustedes esta idea así que yo me despido les mando bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo ok bye